El Señor llega a su templo santo. Vengan, adorémoslo. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, el Señor llega a su templo santo. Vengan, adorémoslo. Igno. Igno. Que deje el corazón toda amargura, porque Dios, siendo Dios, nos ha salvado, en locura de amor y de ternura. Demos gracias al Padre que ha querido darnos el Hijo eterno y bien amado. Todo el pueblo de Dios le cante unido al fuego del amor que lo ha engendrado. Amén. Salmo 62 Antífona Simeón, hombre recto y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Simeón, hombre recto y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Cántico de Daniel Antífona Simeón tomó al niño en sus brazos, y dando gracias, bendijo a Dios. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Simeón tomó al niño en sus brazos y dando gracias bendijo a Dios. Salmo 149 Antífona Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lectura breve. Malaquías capítulo 3. Miren, yo les envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero de la alianza que ustedes desean. Responsorio breve. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Aclamen la gloria y el poder del Señor en el atrio sagrado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Cántico evangélico. Antífona. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Adoremos a Cristo, nuestro Salvador, presentado en el templo. Y supliquemosle diciendo, Que nuestros ojos vean tu salvación. Señor Jesús, Tú que quisiste ser presentado al Padre en el templo, Según estaba prescrito por la ley. Enséñanos a ofrecernos contigo al Padre, En el sacrificio de tu iglesia. Que nuestros ojos vean tu salvación. Consolador de Israel, A cuyo encuentro en el templo acudió el justo Simeón. Haz que también nosotros salgamos a tu encuentro, Acogiéndote en cada uno de nuestros hermanos. Que nuestros ojos vean tu salvación. Esperado de las naciones, De quien la profetiza Ana habló a todos los que esperaban la redención de Israel. Haz que también nosotros hablemos dignamente de ti, Y anunciamos tu nombre a nuestros hermanos. Que nuestros ojos vean tu salvación. Piedra angular del reino de Dios, Que has sido predestinado como signo de contradicción. Haz que los hombres encuentren en ti, Por la fe y el amor, Su resurrección y no su ruina. Que nuestros ojos vean tu salvación. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, Pidamos al Padre que su reino llegue al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Dios todopoderoso y eterno. Dios todopoderoso y eterno. En este día en que tu Hijo único fue presentado en el templo, Con un cuerpo como el nuestro, Te pedimos nos concedas a nosotros poder ser presentados ante ti, Plenamente renovados en nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, Nos guarde de todo mal, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompaña siempre. Amén. Amén.